...de Podemos siempre viajamos en turista, y si no es verdad, demuéstralo. Nosotros viajamos siempre en turista. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes, amigos, nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto cómo actúa esta gente. Esta gente que cuando está en la oposición dice una cosa, y luego en el gobierno hace exactamente la contraria. Eso es lo que es el comunismo. Y eso es lo que hacen personajes tan siniestros como Irene Montero, que coge un avión del Estado para irse de vacaciones con sus amiguitas. Por cierto, una de ellas condenada por agredir a una mujer policía. Ese es el ejemplo que dan a la sociedad. Mientras la mayoría de la población no llega a final de mes, mientras el conjunto de la sociedad se las ve canutas, la inflación cada vez es más alta, no podemos comprar los productos básicos, no podemos coger el coche, no podemos poner el aire acondicionado, o la calefacción, ellos viven como reyes, amigos, ellos viven como reyes. Porque cuando ellos llegan al poder, dicen que tiempo de rojos, tiempo de hambre y de piojos. Y es que no se confundan, porque es que es verdad, cada vez que llegan al poder, las izquierdas dejan el país totalmente arruinado. Y si no, como dice el señor Iglesias, si yo digo alguna mentira, que venga alguien y me lo demuestre, que diga lo contrario. Porque esa es la verdad de las verdades. Lo cierto es que esta semana hemos visto muchísimas cosas. Vemos como sigue Pedro Sánchez, atención, Pedro Sánchez sigue para adelante, en ese control constante de las instituciones, constante. Ya ha cogido los principales bastiones del Estado. Y cuando dicen que Pedro Sánchez va a dejar el gobierno y que va a convocar elecciones y que se va a ir por las buenas, todo el mundo empieza a sospechar. Porque atención la noticia que tenemos. Atención que Pedro Sánchez ya no tiene a Redondo como gurú. Ahora tiene a un señor llamado Rodríguez Zapatero, el embajador de la narcodictadura venezolana. Y atención la confesión que le ha hecho Zapatero a Pedro Sánchez. Que la narcodictadura venezolana no le va a dejar caer. Que van a hacer todo lo posible para que Pedro Sánchez siga en el poder. Porque un Pedro Sánchez en el poder beneficia a las narcodictaduras de Hispana América y también beneficia a Zapatero que es su embajador. Atención amigos que esto es muy importante y lo veremos en el programa. También veremos el gran negocio que hace España con el gas. Por un lado comprar gas a Argelia, se lo revende más barato a Marruecos y luego tenemos que comprar gas más caro. Todo eso lo vamos a ver luego con el señor Centeno. Esos son los negocios de Sánchez amigos, que muchas veces nos sorprendemos, pero es la pura realidad. Y hablaremos también de la crisis alimentaria que cada día es más grande. Atención a esa crisis alimentaria que nos acecha y la clave de toda esa crisis está en Ucrania. ¿Por qué Bill Gates es el mayor terrateniente de los Estados Unidos, amigos, y de repente viene una crisis alimentaria? ¿Por qué Bill Gates compra terrenos de forma brutal y de repente tenemos un problema de suministros de alimento? ¿Qué está detrás de la guerra de Ucrania y qué intereses tenía Bill Gates en la guerra de Ucrania? ¿Y de qué forma le favorece directamente a él? Atención a esto que es muy importante. Y veremos también como el líder de la OTAN, el líder de la OTAN, ese que va lanzando sus planes imperialistas y que va haciendo que cada vez nos compremos más armas para defendernos de Rusia, era un marxista-leninista, un tipo que estaba en contra de la guerra de Vietnam, que tiraba piedras, atención, que tiraba piedras a la embajada de Estados Unidos en Oslo. Este señor, este títere del globalismo, amigos, un amigo de la amenaza del clima climático, es el que está dirigiendo ahora mismo la OTAN. Lo veremos también en este programa, porque como hoy, como siempre, amigos, tenemos a los mejores. Con nosotros estará don Roberto Centeno. También en el programa de hoy tendremos a Javier Villacorta, que nos va a hablar de la confesión de Zapatero. Atención a Pedro Sánchez. Y, cómo no, estará Pío Moa para hablarnos de esa infame ley de memoria histórica que nos quiere implantar el señor Sánchez y los podemitas. También estará José Antonio Vera en el plató del Mundo Rojo, junto a Juan Pablo Polvorinos y nuestro querido Fernando Martínez de Almao, que estarán durante las horas y media prácticamente del programa debatiendo sobre las cosas que tratemos aquí en el programa. Recordarles dónde nos pueden ver, en la TTT de Valencia, en la TTT de Madrid. También nos pueden ver en redes sociales, en Distrito Televisión, en YouTube. Desde aquí, como siempre, un fuerte abrazo a todos los amigos de YouTube y en especial a Mari Carmen, que sabemos que se está recuperando de esa operación y le mandamos un fuerte beso con todo el amor y el cariño de la familia de Distrito. También, amigos, cómo no, nos pueden seguir a través de nuestro canal patriótico, www.patreon.com.arra.districtotv. Aquí tendrán información extra de la cadena y podrán colaborar con lo que es el canal de la resistencia, Distrito Televisión. También pueden mandarnos su WhatsApp al teléfono 669728673 o, si quieren información esta de la cadena, pues mandar el texto, quiero información al teléfono 669728673. Recordarles que ya no tienen excusas ustedes para no ver Distrito Televisión. Si ustedes tienen un teléfono inteligente, pues vayan a la tienda y se descarga la aplicación. Si tienen una tablet exactamente igual, si ustedes tienen un Smart TV de nueva generación, tanto LG como Samsung, como Google TV o Android TV, pues váyanse a la aplicación de las aplicaciones, a la descarga de aplicaciones y ahí se baja la aplicación de Distrito Televisión. Y si ustedes no tienen una televisión inteligente, pues pueden comprarse un Fight TV Steve, compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y se pueden bajar exactamente la aplicación. Y cómo no, y cómo no, también para todos los amigos de los Estados Unidos, nos pueden ver a través de la aplicación de Roku. Y vamos a empezar, si ustedes están dispuestos a empezar la rebelión, pues empieza aquí, a denunciar todo lo que está pasando en este país. Todo lo que está pasando en este país. Porque hablamos muchas veces de que Sánchez está amortizado, de que Sánchez se va a ir después del verano. Y claro, los hechos son muy diferentes. Sánchez cada día está tomando el control de más instituciones. Vemos cómo el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, ha sido tomado con Sánchez para que le haga unas estadísticas de acuerdo a lo que quiera Sánchez. Cómo el CNI está tomado de arriba a abajo por Sánchez. Cómo la Fiscalía General de Estado está tomada. Cómo el Parlamento Español prácticamente no existe. No existe. De hecho, es el gobierno que más decretos, leyes ha ejecutado. Ha acogido y ha declarado estados de alarma con minoría y la oposición se lo ha permitido. Es verdad que el partido de Santiago Pascal se puso un recurso y al final el Tribunal Constitucional se le dio la razón al partido de Vox. Pero bueno, vemos por ejemplo cómo quiere tomar el control del Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas. Y suma y sigue. Ahora, amigos, quiere con esa ley de memoria histórica, todavía más a más, pues blanquear directamente a la ETA, que lo está haciendo por activa y por pasiva, y sobre todo, pues arrinconar al español. Porque atención que la ley de memoria histórica lo que pretende, y dice claramente, es que Franco atacó a determinadas culturas. Ojo lo que dice, que atacó a determinadas culturas y las perjudicó. O sea, sí, que atacó al catalán, que atacó al gallego, que atacó al vascoense, que por cierto no existía como lengua como tal, porque era un conjunto de lenguas segregadas, hasta que todo se juntó en el Batúa. Fíjese, hasta el año 83 no tuvieron una gramática, para que se haga una idea. Ahora, ¿a qué atacó al asturiano? Que ya le dicen que es una lengua, se la han inventado, lógicamente es un habla que no tiene nada que ver con una lengua, el ocitano, el aragonés, otra lengua que se han sacado. Dentro de poco sacarán el vallecano, y yo qué sé, y cualquier cosa extraña. Porque esta gente, o sea, solucionar problemas, amigos, no soluciona. Pero dividir a los españoles, son expertos. Esto de llevarnos a guerras civiles, ellos son expertos. En llevarnos a guerras civiles y en enfrentamientos. Porque sacar ahora la guerra civil, y que si Franco atacó a la cultura gallega, que si atacó al catalán, pero oiga, disculpe usted, es que el catalán se estaba estudiando, por ejemplo, en la universidad, en Cataluña. El catalán se hablaba tranquilamente en Cataluña. Cosa muy diferente ahora es que el español, que está perseguido, perseguido. Esta gente persiguen hasta niños de cinco años. Estas hienas persiguen a niños de cinco años si quieren hablar español. Hay comisarios políticos en las escuelas, en los recreos, si los niños hablan español. Pero qué basura nos quieren meter. Y es que, claro, el pueblo español cada día es tan blandito que se la traga. Una más, venga, otra de gamba. Y vamos a dar las marimeras. Porque, claro, si Sánchez hubiera una oposición clara y contundente de partidos políticos, del pueblo en la calle, de movilizaciones, pues veríamos que esto sería otra cosa. Pero aquí no, aquí va haciendo. Y vamos, vamos a esperar, a ver si Sánchez cae. Esa es nuestra oposición. Las cosas van a ir tan mal que Sánchez va a tener que dimitir. O va a tener que convocar elecciones. Esa es la posición de los partidos políticos. No, oiga, usted tiene que hacer oposición. Y cada vez ir a más y no permitir ninguna. Porque pasan cosas muy graves en este país. Ahora con Sánchez, con el nuevo gurú que ha contratado o que ha puesto a sus órdenes, el señor Zapatero, pues ustedes imagínense lo que puede pasar. Sánchez, porque está tomando el poder de todas las instituciones, incluso está subiendo las funciones de su majestad el rey. ¿Para qué? ¿A qué se asemeja esto? Yo les hago la pregunta. ¿Por qué Sánchez, que parece tan tonto, él va tomando todo el poder? Pues seguramente es para permanecer en él, no para dejárselo a los del PP y vos tan ricamente. Y además, teniendo al gurú que se llama Rodríguez Zapatero, un tipo que llegó, de la forma que llegó a ser presidente del gobierno, por medio de un atentado terrorista y la manipulación de ese atentado terrorista. Ahora, señores, no creo, no creo que esta gente deje el poder así como así. ¿Usted ve a la señora Lastra que deje el poder? ¿A dónde va a vivir tan bien la bachiller Lastra? ¿O a la señora Montero que deje así el poder como si nada? ¿O Velarra? ¿O doña Rogelia? ¿Dónde van a vivir ellos viajando a cuenta de los demás como marajas? Pues en ningún lado. Por lo tanto, que la derecha, que la derecha y el centro derecha, pues que tenga las cosas claras, que aquí puede pasar de todo. Porque la situación cada día es muchísimo más precaria para los españoles. Lo que se avecina para el septiembre puede ser algo terrorífico. Y además vemos a un Estado que está paralizado. Vemos una administración pública que no funciona. Tenemos tres millones y medio de empleados públicos y para hacer cualquier operación administrativa son siglos, años, eternidades. Nadie te atiente, nadie te soluciona. Entonces, ¿para qué queremos tres millones y medio de empleados públicos? Supuestamente tendríamos que tener la mejor administración del mundo. No, pero la han ido llenando de los suyos a costa de nosotros, a costa de nuestro trabajo. Y amigos, ya son, estamos en julio, ¿no? Pues aproximadamente ahora hemos trabajado ya seis meses para pagar impuestos y para pagar este Estado mastodóntico. Este Estado mastodóntico que nos lleva a la ruina. No solo económica, no solo social, sino intelectual y moral. Esa es la situación tan grave que vivimos gracias a un Estado podrido por los cuatro costados que es incapaz de autorregenerarse, incapaz de luchar contra dictadores banaderos y mientras vemos que las posibilidades de ser un país avanzado democráticamente de momento están paradas. Yo solo quiero decirles una cosa. España es un país, yo creo que de los más importantes del mundo, de los más fuertes, de los mejores, porque para aguantar a tanta garrapata chupando de la teta del Estado, teniendo estos políticos tan inútiles y que todavía estemos donde estamos, amigos, esto significa que España, el día que esté gobernada por políticos decentes y tenga una administración ajustada a sus necesidades, se convierte de nuevo en un imperio. Eso se lo prometo, porque viendo lo que estamos viendo y que sigamos aguantando, quiere decir que somos el país más poderoso del mundo. Y recuerden, amigos, que no les engañen los políticos garrapatas, porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar, vamos a continuar en este programa del mundo al rojo, hoy más rojo que nunca. Y vamos a continuar con la siguiente noticia, dice, Sánchez hace amigos con el gas, revende el que recibimos a buen precio y fuerza a meter gas caro en el recibo de la luz. Esto es Sánchez. ¿Por qué revende el que compramos más barato para luego meternos el gas más caro en el recibo de la luz? Para hablar de esto, tenemos al otro lado de Sky, a don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien. Gracias a Dios. Profesor, la pregunta del millón. ¿Por qué Sánchez revende el gas que recibimos a un buen precio y luego fuerza a meter gas caro en el recibo de la luz? ¿Por qué hace esto Sánchez? Explíquesele usted a la gente para que lo podamos entender. Así se puede entender. Vamos a ver, la razón exacta no la sé, pero de una manera aproximada el tema es el siguiente. Dentro de los compromisos que este sátrapa de racionalista y traidor a España tomó con el rey de Marruecos, aparte del reconocimiento del Sara, como los marroquíes, los argelinos, precisamente por el conflicto que tienen con Marruecos, cortaron el seducto que va por Marruecos, Marruecos ha quedado sin gas. ¿Y qué es lo que han dicho los marroquíes? Y de bueno, nos han cortado el gas, pues nos lo tienen que dar ustedes, porque los gasoductos, quiero decirles a ustedes que son reversibles. Los gasoductos se mueven con estaciones de bombeo y las estaciones de bombeo pueden bombear al derecho y al revés. Es decir, que funcionan en la doble dirección. Lo que es increíble es que los marroquíes nos hayan dicho que les tenemos que suministrar ellos el gas. Y este canalla, que qué tendrá que esconder para hacer eso, les ha dicho que sí. No lo ha consultado con nadie ni lo ha aplicado con nadie. Ahora bien, ahora bien, los marroquíes le han dicho bueno, nosotros queremos el gas al mismo precio que lo teníamos con los argelinos. ¿Y qué es lo que pasa? Que España paga ahora mismo el gas más caro que nadie. Porque está trayendo mucho gas de Estados Unidos. Que cuesta, para que tengan ustedes una idea, cuesta el doble de lo que cuesta el gas ruso y el doble de lo que cuesta el gas argelino. Y entonces, les tenemos que estar dando gas que yo no sé si será de Argelia, porque los argelinos habían dicho que si le dábamos el gas suyo nos cortaban el suministro por el gasoducto directo, pero puede ser gas ruso. Es decir, que les estamos dando gas o bien más barato, el más barato que tenemos, o perdiendo dinero. Porque la condición que pusieron los marroquíes para guardar los secretos inconfesables de la señora del sátrapa civilista fueron el reconocimiento del Sara y que les diéramos el gas que recibían de Marruecos, que ahora ya no lo recibían, pero al mismo precio. O sea, que ese es el tema. Don Roberto, voy a leer la siguiente noticia. Dice que el Consejo General del Poder Judicial se reunirá de urgencia el lunes para abordar el asalto de Sánchez al Constitucional. Dice que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha convocado un pleno extraordinario el próximo lunes por la tarde para abordar la maniobra con la que el PSOE pretende forzar un vuelco progresista en el Tribunal Constitucional. Así se lo ha transmitido a varios de los ocho vocales del órgano de gobierno de los jueces que remitieron ayer un escrito para solicitar una reunión urgente ante el acelerón del gobierno para sacar adelante la iniciativa legislativa con la que se pretende forzar la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato caducó el 12 de junio. Según varias fuentes, el Consejo General del Poder Judicial dice lo siguiente, que el presidente del órgano de gobierno de los jueces ha transmitido a varios vocales su intención de celebrar un pleno extraordinario el lunes a las 17 horas, una información que ha sido confirmada horas después de forma oficial por el órgano de gobierno de los jueces. Entre los puntos del orden del día estará el de aprobar una resolución para informar a la Comisión Europea sobre la reforma legal con la que el PSOE pretende habilitar al Consejo General del Poder Judicial para nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde de asignar por cuota. No, Roberto. O sea, Pedro Sánchez hizo una ley de la forma que la hizo para que el Consejo General del Poder Judicial no pudiera renovar por los cargos que había que renovar. A lo mejor jueces de la audiencia, jueces provinciales, etc. Pero ahora, saltándose su propia ley, sí le va a haber una ley ad hoc para que el Consejo General del Poder Judicial tenga que renovar los jueces del Tribunal Constitucional y para colmo, claro, quitar jueces que son conservadores para meterle jueces, entre comillas, marxistas, ¿no? Bueno, quítale usted las comillas. El tema es mucho más grave que esto. Querido Jesús y queridos amigos. Ante lo que estamos, señoras y señores, tenganlo ustedes muy claro, es ante un golpe de Estado. Un golpe de Estado en toda regla. Y tengo que decir con gran sentimiento de corazón lo siguiente. Yo acuso a Alberto Núñez Feijó de permitir, siguiendo la senda de cobardía y de rendición que inició ya Rajoy, de permitir a la autócrata guerra civilista Sánchez, a los comunistas bolivarianos, terroristas y criminales golpistas, de permitirles dar un golpe de Estado constitucional similar al que dio Hitler en el año 1933 y al que dio Hugo Chávez en el año 2002 para destruir la monarquía y destruir la democracia. Empiezo así y ahora lo explico. La estrategia de Sánchez, señoras y señores, querido Jesús, y que piensa avalar Feijó, ¿por qué lo piensa avalar Feijó? Bueno, porque ya lo ha hecho públicamente Juanma Moreno. Juanma Moreno, este señor que ganó las elecciones en Andalucía, ha dicho que él no está dispuesto a poner palos en las ruedas de la renovación del Poder Judicial. Es decir, lo que dice Juanma Moreno, traicionando totalmente a sus millones de votantes, porque esto es una traición a los votantes como la copa de un pino, es que se rinde ante el sátrapa guerra civilista y él bueno, parece que ha convencido a Feijó de que lo avale. Se trata del control total del Poder Judicial y sobre todo del Tribunal Constitucional. Por otra parte, por otra parte, el autócrata ha presentado ya un proyecto de ley en el Congreso, no es que tenga intención, no es que piense hacerlo, es que ha presentado ya un proyecto de ley en el Congreso donde él asume que va a designar los miembros del Tribunal Constitucional sin pasar ya por el Consejo General del Poder Judicial sin tener que llegar a acuerdo alguno con el PP. Vamos a ver, Feijó y Juanma, ¿es que no os habéis enterado de esto? Claro que os habéis enterado, porque esta ley está ya presentada presentada directamente. Este autócrata, señoras y señores, está asumiendo las funciones que la Constitución atribuye al rey. Es que el tema es gratísimo, es de una gravedad extrema. ¿Por qué digo que está asumiendo las funciones ya con toda su cara? Porque esto está presentado en el Parlamento y Feijó está de acuerdo, aunque no lo ha dicho oficialmente, pero su sicario Juanma ya ha dicho que él sí. Bien, ¿por qué está asumiendo las funciones que solo corresponden al rey? Porque estas son la potestad de asegurar el funcionamiento regular de las instituciones del Estado. El rey, según la Constitución, es el moderador y árbitro de las instituciones del Estado y no Pedro Sánchez. Bueno, esto, vuelvo al principio, esto es exactamente el mismo mecanismo que empleó Adolf Hitler en el año 33 cuando asume todo el poder y arrincona a Hindenburg, que era el presidente del gobierno. Lo pueden comparar ustedes con el rey. Él, Hitler, nunca, nunca derogó la Constitución de Weimar. sino simplemente la ignoró, pero no se preocupó absolutamente de ella. Esto le daba, le dio a Hitler, el poder de la jefatura del Estado, vamos, todo el poder de la Cancillería y de la jefatura de la República. Que esto es lo que pretende, asumir la totalidad, los únicos, bueno, que son muy importantes, pero asumir las funciones del rey. ¿Saben ustedes, señoras y señores, cuántos vocales hay en el Constitucional? En el Constitucional, señoras y señores, hay doce vocales. ¿Saben ustedes que de los doce vocales siete son de izquierdas y cinco de derechas? De los siete de izquierdas hay dos de Podemos. ¿Cómo pueden, señores, siquiera imaginar que esta chusma enemiga de España, que son la hef de la hef, de la izquierda mundial, que son Podemos, que tienen, que si hubiera elecciones ahora, no llegarían ni a veinte diputados. Y esta chusma tiene dos, 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 dos vocales en el Constitucional. Pero es que ahora van a ir más lejos, porque lo que quiere, lo que le ha pedido Sánchez, le ha exigido Sánchez a Feijóo, es que los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial tiene que nombrarlos él. Y los nuevos vocales, y los nuevos vocales magistrados del Constitucional, tiene que nombrarlos él. Con lo cual, en el Constitucional, señoras y señores, se quedarían nueve socialcomunistas y tres conservadores. ¿Cómo es posible, señor Feijóo, que vaya usted a aceptar esta canallada? Pues le digo ¿por qué? Porque Sánchez le ha amenazado, ahora que van a venir muchas elecciones, que si no acepta esto, él le va a acusar de que por culpa suya está paralizado todo el tema de la justicia. Y este cobarde, estilo Rajoy, le da mucho miedo, no sé por qué razones, de que en época electoral le ha acusado de esto. Yo no lo entiendo. Bueno, señoras y señores, o aquí ellos, el PP, ya ven ustedes dónde está, o Vox acaba yendo, como ha hecho y ha ganado, a los tribunales españoles y sobre todo a los tribunales europeos denunciando este golpe de Estado, o esto es la pera. Y el rey no dice nimón cuando el proyecto de ley, que no es un proyecto que lo están pensando y que ya harán, no, que está presentado ya en las Cortes un proyecto de ley en el Congreso para quitarle todos los poderes al rey. Pues queda don Roberto bastante claro su opinión, esa amenaza. no es mi opinión, perdón, no es mi opinión, estos son hechos, estos son hechos. Lo que usted acaba de exponer y queda bastante claro, le veo que tenía problemas un poco con la tos, le vamos a despedir y darle un fuerte abrazo y cuídese un poco esa tos, don Roberto. El entusiasmo del momento, ¿no? El entusiasmo del momento. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Venga, gracias, adiós. Amigos, vamos a continuar porque miren lo que dice la siguiente noticia, más de 13 millones de españoles se encuentran en riesgo de pobreza. Pobreza, el concepto y lo que es peor, sus consecuencias pensan sobre la cabeza de los españoles en junio de 2022 cuando parecía que los peores efectos económicos de la pandemia ya habían pasado, la confluencia pasado miércoles de tres indicadores traen a la memoria los peores recuerdos de tiempos pasados. Por una parte, el INE hacía pública la encuesta de condiciones de vida del 2021 que situaba al 27,8% de la población residente en España en riesgo de pobreza o exclusión social. Más de 13 millones de personas a las que podemos ponerle rostro, el peor dato desde el 2016. Por otro lado, Cáritas, la mayor entidad asistencial del país, presentaba su memoria de 2021 y decía lo siguiente, que ha atendido a 1.287.392 personas en su programa de acogida y asistencia, un 20%, atención a esto, un 20% más de lo que ayudó en el 2019 antes de propagarse el virus. Coincidía también con la publicación por parte del INE del índice mensual de precios al consumo que escala hasta el 10,2%, un nivel más alto en 37 años desde el 1985, una circunstancia que la propia Cáritas juzgaba no como un simple contratiempo, sino como un problema que sitúa a las familias en una situación de desborde total. pues esta es la situación que nos ha traído Sánchez, esta es la situación, 13 millones de españoles en riesgo de pobreza, 13 millones de españoles en riesgo de pobreza y es que es normal porque imagínese una persona que gana mil euros, le acaban de quitar un 10% de su poder adquisitivo, casi un 11, ¿cómo paga la subida a la luz? ¿cómo paga la gasolina? ¿cómo paga el pollo? ¿cómo paga las verduras? Es que como esto siga subiendo así, como no sean capaces estos catetos que no van a ser capaces de parar la inflación galopante, esos 13 millones entrarán, no estarán en riesgo, sino serán pobres, directamente pobres, porque si algo sabe hacer Sánchez y los comunistas es crear pobres y en este caso los hace por millones, 13 millones de pobres que pueden pasar de estar en riesgo de pobreza a directamente estar en pobreza, es normal, imagínense una persona que tiene un millón de euros ha perdido en menos de un año un 10%, un 11% de su valor, pues imagínense una persona que tiene 10.000 euros, vayan sumando, esto es impuestos, no, lo siguiente, no solo nos matan impuestos directos, sino que ahora nos ponen el impuesto de los pobres que es la inflación y ustedes dirán ¿y quién es el que gana con la inflación? Pues principalmente el gobierno que está en máximos de recaudación, mientras más recauda el gobierno más pobres hay y luego el siguiente paso es subvencionarlos para ver si se mantienen el poder por medio de los golpes que ha dicho don Roberto Centeno, de los golpes que se dan a las instituciones y luego por la maniobra de subvencionarlo y crear una masa social pues totalmente vendida al poder de turno. Vamos a continuar amigos porque tenemos que contarles muchísimas cosas de lo que está pasando en este país y concretamente don Roberto Centeno ya nos ha dado un adelanto pero antes de hablar de la siguiente noticia quiero conectar con don Javier Villacorta no sé si está al otro lado de Skype don Javier Villacorta ¿cómo está usted? Hola Jesús buenas tardes buenas noches bien bien quiero leerle la siguiente noticia que dice el ansia de poder de Sánchez del asalto a las instituciones a suplantar al rey Felipe VI hemos seguido haciendo ya un adelanto pero el asalto a las instituciones está clarísimo o sea me decía don Roberto le daba las gracias por su opinión me decía no son datos objetivos es verdad que son datos objetivos lo que decía don Roberto Centeno pero esos datos objetivos de lo que está haciendo Sánchez de ir tomando las instituciones de ser el presidente que ha agogido y bueno con su minoría ha despreciado el parlamento utilizando constantemente los decretos leyes ha ido tomando el CNI el INE ha ido tomando también como no instituciones como la CNMV Indra etc etc la situación ahora mismo que está Sánchez de control absoluto de las instituciones que tendrían que ser el contrapeso de su gobierno y además sumándole una posición tanto de unos como de otros que no es capaz de movilizarse ni de asestarle un golpe certero a Sánchez usted que cree que va a pasar y además esto se lo unimos que es que el propio Sánchez está tomando prácticamente ya el control de la jefatura del Estado porque le ha dejado sin funciones bueno todo esto todo esto forma parte de la personalidad vanidosa que tiene Sánchez que se ha visto desde un principio todos nos acordamos de las famosas fotos del Falcon a principio de entrar a asumir la presidencialidad del gobierno recordamos las famosas fotografías de las manos de Sánchez como que estaba haciendo algo sus fotografías en desastres naturales como rodeado de los miembros del ejército tiene una personalidad vanidosa y esa personalidad vanidosa y terriblemente enfermiza le lleva a pretender asumir roles que él no tiene y se le ve desde un principio que sus ansias de poder no se quedan solo en la presidencia del gobierno sino también en desbancar al propio jefe del Estado al que lleva ninguneando desde el minuto cero y eso lo sabemos todos cada vez le ha apartado más de las pocas funciones que tiene para incluso intentar asumirlas él todos recordaremos la famosa escena del Palacio Real cuando se quedaba con Begoña Gómez y tal a saludar a la comitiva bueno pues eso forma parte eso quizás sea su subconsciente que le llevó a cometer ese error más que un error de protocolo esto forma parte de una vanidad de un sátrapa que si no que si no a que si no le ponemos coto todos los españoles pues no sabemos a qué extremos va a llegar la verdad y a todo esto a todo esto lo relaciono con lo que comentabas antes un empobrecimiento generalizado unas subidas de los precios descomunal y ya se empieza a hablar que hacia el otoño podemos estar en un 15% de inflación a ver quién es el guapo que asume en España un 15% de inflación con un salario mira no te voy a decir medio te voy a decir normal o sea que pues Javier por otro lado tenemos la siguiente noticia porque Europa bueno se está tiene miedo de lo que está haciendo Sánchez pero no porque esté asaltando todas las instituciones sino por lo siguiente dice el asalto a las instituciones de Sánchez asusta en Europa grave preocupación dice que el giro totalitario en España atacando abiertamente al INE y provocando la caída de su presidente ya suena en instituciones europeas así lo ha manifestado esta misma semana el Consejo Asesor Europeo de Gobernanza Estadística en un comunicado en su comunicado este Consejo Asesor perteneciente a Eurostar la Oficina Estadística Europea ha evidenciado su preocupación por la deriva española contra el INE dice haber tenido conocimiento del repentino cese de Rodríguez Pou en medio de repetidas críticas públicas de altos funcionarios del gobierno español con los métodos de compilación de ciertas estadísticas europeas por parte del INE como el crecimiento del PIB o la inflación con los responsables políticos insistiendo en que el PIB es más alto que lo expresado por el INE y la inflación más baja añade este cuerpo de estadísticos que cuando las críticas las expresan gobernantes con poder sobre el INE puede equivaler a que el gobierno proporcione instrucciones al INE sobre cómo compilar estadísticas bueno está claro que el gobierno no le gustan las estadísticas del INE que de por sí ya están manipuladas y ha hecho una purga para manipular todavía más pero lo lamentable de todo esto es que Europa esté preocupado por el giro totalitario de Sánchez respecto al INE y no esté preocupado por el giro totalitario por el control del Tribunal Constitucional de la Fiscalía General de Estado del CNI de Indra etcétera etcétera yo te iba a decir que solo se han quedado en el INE pero aparte de los que tú has dicho a mí me parece fundamental Indra porque ahora mismo qué confianza podemos tener los españoles con ese empeño que ha tenido el gobierno y viendo lo que ha pasado en otros países con unas elecciones unos resultados electorales más que dudosos qué confianza podemos tener cuando la obsesión de Sánchez justo después de celebrarse las elecciones andaluzas ha sido la de controlar Indra y echar a todos los consejeros independientes que se encontraban en esa empresa si tenemos en cuenta que en España los resultados que se dan como definitivos son los que ofrece Indra en la noche electoral y no se realizan los escrutinios generales en las juntas en las juntas provinciales en las juntas electorales provinciales pues nos podemos poner a sospechar y si tenemos en cuenta lo que ha sucedido en Estados Unidos en 2020 con las elecciones en las que recordemos un personaje como Biden ha sido supuestamente el presidente más votado de la historia que es algo que no se cree nadie pues ya nos podemos imaginar lo que puede llegar a pasar en España o que se instale o que se instale se puede instalar Sánchez pues en el poder todo el tiempo que quiera y con una sociedad que sorprendentemente ante un desastre al que nos dirigimos está sorprendentemente adormecida y no se mueve viendo como se va hacia una dictadura a marchas forzadas yo creo que de facto ya nos encontramos en esa dictadura la sociedad española y los políticos españoles son como los músicos del Titanic que ven que como se hunde el barco y siguen tocando la música como si no pasara nada si, si, si además de verdad se hunde el barco y aquí seguimos todos tan tranquilos es verdad totalmente acertada la comparación pues vamos vamos a ir elevando el tono don Javier para porque lógicamente usted dice que vamos a una dictadura completa y atención amigos a todos los amigos que nos están viendo que el nuevo un gurú del señor Sánchez se llama José Luis de nombre y de apellido Zapatero atención el embajador de la narcodictadura venezolana y el principal líder del grupo de Puebla de ese grupo de Puebla que está extendiendo las dictaduras comunistas por todo Iberoamérica atención a esta noticia que dice José Luis Rodríguez Zapatero se corona como el gurú de Pedro Sánchez para salvarlo de la crisis para mucha gente y dentro del partido de Ferraz la idea del retorno del Yedi no parece hacer mucha ilusión pues consideran que todavía pese mucho dentro del imaginario político de los españoles el desastre ocasionado en el país por el expresidente Zapatero pero Sánchez lo ve de otra manera y lo tiene como un as bajo la manga para sacar el oxígeno que necesita dentro de su gobierno de acuerdo con las informaciones filtradas de este Ferraz Sánchez ha pedido apoyo al principal aliado del chavismo en España para que lo ayude a decidir quiénes serán las piezas claves de esta nueva etapa política y sobre todo cómo atajar la debacle económica tras todos los tropiezos y desaciertos que han tenido dentro del partido de gobierno que han llevado al país a exhibir la cifra de inflación más alta de los últimos 37 años y Zapatero lógicamente le ha confesado a Sánchez pues sus confisiones más íntimas y le ha dicho que no va a caer que no le van a dejar caer que desde Venezuela no le van a dejar caer ¿por qué no le van a dejar caer? porque primero España es el puente entre Venezuela y la Unión Europea para pedir a Joseph Biden el levantamiento de sanciones por otro lado Zapatero ha sido el confidente abierto de Jorge y de Elsie Rodríguez la de las famosas maletas además ha sido aquí ha ido blanqueando la dictadura por el resto del mundo y respecto a la oposición y algo muy importante muy importante y atención ¿cuál es el mayor punto de entrada de droga que hay procedente desde Hispanoamérica a Europa es España el 95% de la droga que viene de Hispanoamérica entra que viene a Europa entra por España señor Villacorta Zapatero le ha dicho claramente a Sánchez que no le van a dejar caer que van a tener todo el apoyo posible de las narcodictaduras para que Sánchez se mantenga en el poder porque les conviene un tipo con estas características y además junto a su partido títere si además añadimos todo lo que usted ha dicho que lógicamente es que vamos directamente hacia una dictadura muy parecida a la que tienen en Hispanoamérica yo creo que la ensalada ya tiene todos los ingredientes ya tenemos a Zapatero como gurú de Sánchez lógicamente es una persona de máxima confianza de las narcodictaduras y esta gente yo creo que no van a dejar el poder así como así y menos como un país que está adormecido que parece que se ha tomado 20 tilas ¿no? Sí es curioso es curioso que Sánchez pida ayuda al presidente que ha provocado la última gran crisis económica una crisis económica tan grande que todavía no nos había dado tiempo a salir de ella por mucho que nos quieran hacer creer lo contrario entonces estamos enlazando la crisis económica de Zapatero con la crisis con el megaderrumbe económico que va a certificar Sánchez esto es como pedirle a Jack el Destripador que nos ayude a solucionar los problemas de asesinatos colectivos o algo así bueno es increíble y que se junte con la gente del tema del foro de Puebla pues demuestra un poco la deriva que se quiere tomar en España hace años cuando había gente de Venezuela que nos hace no tantos años que nos decía tened cuidado en España tened cuidado en España que nosotros empezamos así y mirad como hemos acabado la verdad es que muchos entre los que me incluyo no nos lo creímos porque dijimos no bueno en España no puede llegar a pasar esto pero es que cada vez está más cercano y los mimbres y la gente y las piezas en las que se va apoyando todo esto empiezan a ser las mismas que precisamente están haciendo de Venezuela una dictadura insoportable tenemos a Zapatero como el gran aliado de Maduro que ahora se va a convertir en el gran aliado de Sánchez recordemos que también hay un detalle muy curioso que es las elecciones que se van a celebrar en Brasil y que ya apuntan a que Lula da Silva podría ser el elegido también perteneciente al foro de Puebla es decir se está extendiendo una dictadura comunista en los principales países tanto de Hispanoamérica como aquí en España que preocupa bastante y todo si te das cuenta del Armando New de un auténtico inútil presuntamente que lo parecía como José Luis Rodríguez Zapatero pero claro también con la información que estamos sacando en las últimas semanas que nos estamos haciendo eco de la información que se está distribuyendo el expediente Royuela pues la verdad Jesús Ángel ya nos podemos esperar cualquier cosa ¿qué quieres que te diga? porque claro todos creíamos que Zapatero era un inútil pero a lo mejor es un inútil para gobernar pero para enredar es único para hacer el mal no exactamente porque precisamente para hacer el mal él es el líder digamos de ese grupo de Puebla que está teniendo unos triunfos brutales en Perú en Chile en Colombia bueno en Venezuela tienen el control absoluto Cuba exactamente Nicaragua Ecuador está a punto caer Brasil está a punto de caer pero tú has dicho una cosa muy importante como el principal responsable de la crisis económica que vivió España en el 2008 que fue yo creo una de las mayores secatombes económicas que ha sufrido este país le pide consejo para solucionar la crisis económica claro no le pide consejo para solucionar la crisis económica le pide consejo para mantenerse en el poder de forma como se hizo por ejemplo en países como Venezuela como hizo Hugo Chávez porque esta gente solucionar la crisis económica no la va a solucionar nunca sí porque además te repito yo soy de los convencidos de que de la crisis económica de Zapatero todavía no hemos salido de hecho Rajoy lo hizo fue parchearla y Sánchez la está acrecentando más nos enfrentamos ante una hecatombe y como tú muy bien has dicho el único consejo que puede sacar en positivo Sánchez de Zapatero es como conseguir mantenerse en el poder siendo un auténtico desastre eso es lo único en lo que le puede dar buenos consejos Zapatero que recordemos que ganó unas elecciones cuando ya estaba instalada una crisis económica galopante y no fue capaz de reconocerla hasta que pasó año y pico desde que había comenzado esa crisis es decir nos enfrentamos a un momento muy delicado los españoles y no solo la oposición política que también parece adormecida la que tiene que actuar sino sobre todo la sociedad es decir esos sectores que están cada vez más agobiados como puedan ser el sector del transporte el sector agrícola el sector ganadero es decir tienen que empezar a haber movilizaciones porque el que no cuente ese sector con que vayan a incentivar esas movilizaciones ningún sindicato recordemos que el secretario general del PSOE dijo a ti bien poco que les dejen tranquilos durante el verano que en el verano tranquilidad que ellos tienen que disfrutar del verano que se lo merecen o sea que nos encontramos en un momento muy delicado y yo creo que es la sociedad civil la que debe empezar a actuar y a defenderse de un agujero seguro en el que van a caer muchas personas muchas familias muchos negocios y nos podemos encontrar en una situación muy muy delicada en España que probablemente no hayamos visto en décadas yo creo que con la edad que tengo no la habría visto nunca vamos a cambiar de tema pero seguimos con un miembro del gobierno dicen que la siguiente noticia que destapan el sospechoso enriquecimiento Irene Montero multiplica por 100 su patrimonio en 5 años señor Villacorta ¿cómo se puede multiplicar por 100 el patrimonio de una señora como Irene Montero que bueno su experiencia en el mundo de los negocios pues será ser cajera en un supermercado? Pues bueno por mucho que me critiquen por decir esto pues emparejándose con quien se emparejó para empezar y exigiéndole exigiéndole que le colocara donde le ha colocado para continuar pero no sé cómo le puede sorprender a alguien esta noticia puede que haya gente que le sorprenda cuando que estamos hablando que ha pasado de ser cajera de un supermercado a ser dueña con todos los respetos a las cajeras claro que se ganan la vida muy seriamente a ser dueña de una mansión en Galapagar de más de 600.000 euros a tener una vida a Tutiplen y a pegarse viajecitos a costa de todos los españoles a Estados Unidos para pasar unos días con la cuchipandi haciéndose selfies en los sitios turísticos de Estados Unidos es decir ha pasado de la nada al todo pues bueno decía había una canción en los 90 de un grupo que se llama Ya baila sola que hablaban de la mujer florero bueno pues Irene Montero por mucho que presuma de feminismo independencia y no sé cuántas cosas más ha llegado donde ha llegado por ser una mujer florero por mucho que le duela bueno pues tiene que explicarnos el truco de ser una mujer florero y explicar su patrimonio por cien ¿no? sí, sí no, no desde luego porque todos nos apuntamos aunque el truco aunque el truco Jesús Ángel yo creo que lo tenemos todos en la cabeza y el truco el truco consiste en hacer carrera política a costa de lo que sea y de quien sea decía en su momento y de acostarse con quien sea eso es lo peor que hay que tener mucho estómago no sé si recuerdas en su momento una intervención de Pablo Iglesias en la sexta criticando a Ana Botella que decía por ser mujer de esposa de el cap of coffee aquel del que hablaba se cachondeaba de que Ana Botella había llegado a ser la alcaldesa de Madrid por haber sido la mujer de José María por ser la mujer de José María Aznar bueno yo no pongo en duda eso no voy a juzgar eso pero lo dice precisamente alguien que yo puedo decir puedo decir porque se ha visto claramente que ha colocado a su mujer como ministro del gobierno de España es así la colocó como líder del partido político la colocó como portavoz del partido político y la ha colocado como miembro del gobierno de España viviendo a cuerpo de rey y manejando unos presupuestos estratosféricos bueno Javier le dejamos ya que descanse después de esa manifestación que hasta usted del expediente de la invalencia queremos que ahora haya descansado un fuerte abrazo y cuídese usted mucho muchas gracias Jesús Ángel un abrazo un abrazo y amigos antes de irnos a publicidad permítanme darles un consejo Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuiciamiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar claramente a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel el más exclusivo de toda la costa del sol y amigos nos vamos a publicidad no se vayan porque viene Pío Moa para hablarnos de la nueva ley de memoria histórica para hablarnos también de ese comentarista de la cadena ser que quiere que la cruz de los caídos el valle de los caídos salte por los aires atención a la polémica que ha creado Héctor de Miguel me parece que se llama también hablaremos de Bill Gates Bill Gates que es uno de los mayores beneficiados de la guerra de Ucrania y por qué porque a partir de la guerra de Ucrania están creando una crisis alimentaria y Bill Gates amigos se ha convertido en el mayor terrenteriente de los Estados Unidos por qué Bill Gates empezó a comprar terrenos de forma desesperada es que acaso sabía que venía una crisis alimentaria y esa crisis alimentaria venía provocada por alguna guerra lo veremos todo después de la publicidad no se marchen porque nadie le va a contar esto él no se marchen ¿Qué tal? qué tal? Gracias por ver el video.